hola a todos my name is Gabriel Aguilera mi nombre es Gabriel Aguilera and I want to test this Tone Hammer 500 from Aguilar quiero probar entonces como les dije el Tone Hammer de Aguilar de 500 watts with this bass Melendez Luthier con Chile with Aguilar pickups and OVP system also from Aguilar entonces quiero probarlo en este bajo diseñado por el Luthier Melendez de Chile con cápsula Aguilar y sistema OVP también de Aguilar I hope you like this well here is connected just by balanced out to the interface está conectada entonces solamente la salida balanceada a la interfase voy a colocar todo en cero post and pre are very important because with post you have just the sound from the bass but here you have your equalizer active entonces con este si tú lo apretas está estás activando el cabezal de lo contrario o el ecualizador de lo contrario solamente va a sonar el bajo ahí game to the middle master to the middle so 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 everything in the middle todo en el medio aquí tenemos el drive o el distorsionador here it is a Aquí tenemos el DRIVE. . . . More bass. . . . . . More needles. . 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 bueno, eso sería, gracias por escuchar hoy y espero que te guste